Combinación Recuerdo aquella niña que un día yo conocí Era linda y hermosa pero un día se fue de mí Ahora la recuerdo, pido a Dios que sea feliz Se nos murió el amor, quedó aterrado en el corazón Oh mira que chicana americana, something very nice, something very nice, oh yeah Oh mira que chicana americana, something very nice, something very nice Oh yeah Combinación Aquellos lindos son, yo sé que nunca los olvidaré Con solo una mirada ella me decía, lo quiero a usted Muy lejos se ha quedado pero aún vive dentro de mí Se nos murió el amor, quedó aterrado en el corazón Oh mira que chicana americana, something very nice, something very nice, oh yeah Oh mira que chicana americana, something very nice, something very nice, oh yeah Oh mira que chicana americana, something very nice, something very nice, oh yeah Oh mira que chicana americana, something very nice, something very nice, oh yeah Oh mira que chicana americana, something very nice, oh yeah ¡Gracias!